En la parte de invierno, encontré esa carta donde me escribías tú y decías, amor, perdóname, pero mi corazón ya le pertenece a tu corazón. Y yo, ¿qué hago con este corazón entregado solamente a ti? Si juré por siempre, amante, y ahora te voy a decir que no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Si prosa del destino, llenas de los árbitros blancos, como los viejos amigos, mostré de nuestra mano. Si me miro en tus ojos, una lágrima temprano. Por tu cara entre mis manos, el nombre será muy alto. No te puedo olvidar. Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es la misma. Está lo que siento. Así me quiero morir, abrazada con el Secondo. Y con el último aliento voy a brindar que te quiero, que te quiero. Y con el último aliento voy a brindar que te quiero. Y con el último aliento voy a brindar que te quiero, que te quiero, que te quiero. Y con el último aliento voy a brindar que te quiero, que te quiero. ¡Gracias!